Hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México no tendrá presencia en al menos ocho municipios de Michoacán, debido a incidencias de presuntas amenazas a sus candidatos. Esto, de acuerdo con Ernesto Núñez, dirigente del partido, afirmó que algunos de los de riesgo destacan Briseñas, Aguililla, Cotija, Lago Acana y Tangamandapio. Hay dos zonas donde tenemos aspirantes y nos hablan, ¿sabes qué neto se está poniendo muy foca las cosas? No vamos a participar, ¿no? La zona, por ejemplo, en Briseñas, en Cotija, Tangamandapio, en La Huacana, Aguililla, o sea, si nos ha tocado ya que teníamos aspirantes muy fuertes y de la noche a la mañana, ¿sabes qué? No vamos a participar. Son como cuatro o cinco, más o menos. Pues que ya están muy foca allá, que ya los fueron medio a inhibir y avisarles y entre que avisos o saluditos y que hay mensajes que se entienden ellos y mejor dicen, pues no me voy a exponer. La verdad es que no lo vale y yo, por supuesto, te digo, no te expongas inmediatamente, ¿no? Aseveró que en esta condición se encuentran al menos ocho municipios michocanos, en los que los aspirantes han informado a la dirigencia que les han enviado mensajes intimidatorios que los obligó a determinar no competir en ellos. Me preocupa el tema porque no hay lineamientos por parte de las autoridades electorales, hay una carta de buenas intenciones, porque es eso, no viene acompañado de sanciones y tampoco el gobernador ha dicho que vaya a hacerlos cumplir, porque el INE y las autoridades electorales efectivamente no tienen facultades sancionadoras, eso también hay que decirlo, pero si esa carta de buena intención, esas recomendaciones que nos dan, no van acompañados de sanciones, no van acompañados de la fuerza pública, pues no tiene ningún caso, porque no se van a respetar. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.